Y aquel que no se ahogó Hacer sus manos y sus pies Y reflejar su imagen Hablar De la única verdad Que salva a la humanidad La vida eterna en Dios Ilumina los ojos de mi corazón Y déjanos ver Tu poder en nuestra generación Aquel que no se ahogó A ver lo que está por hacer Somos tu pueblo santo Señor Y anunciaremos su luz Admirable Ilumina los ojos de mi corazón Déjanos ver Tu poder en nuestra generación Queremos ser la luz Y mostrar a Jesús No nos dará temor Hablar de tu amor Somos tu iglesia Tu iglesia Queremos ser la luz Y mostrar a Jesús Y mostrar a Jesús No nos dará temor Hablar de tu amor Somos tu iglesia Somos tu iglesia Tu iglesia Somos tu iglesia Aclama a ver Señor Jesús En la iglesia Envíame a mí Mi vida entera Está dispuesta En adoración A una voz Tu iglesia Aclama Del Señor 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 Jesús Tu iglesia Queremos ser la luz Queremos ser la luz Y mostrar a Jesús No nos dará temor Hablar de tu amor Somos tu iglesia Tu iglesia Queremos ser la luz Y mostrar a Jesús No nos dará temor Hablar de tu amor Somos tu iglesia Tu iglesia Tú iglesia